Mañana son las 7 de la mañana con 38 minutos, vamos a hablar con el médico infectólogo Juan Villena sobre la situación de cómo afrontar esta pandemia, ¿no? Hemos tenido una nota también que recogíamos, sus declaraciones sobre la necesidad de retornar a una cuarentena total. Doctor Villena, buenos días. Bienvenido a UCI Noticias. ¿Cómo está? Buenos días, ¿qué dice usted? Bueno, quisiéramos conocer un poco más cuál es esta propuesta que usted hace. Ciertamente mucha gente cuestiona el hecho de retornar a una cuarentena total, incluso se afirma de que somos el resultado de estas medidas. No sé, ¿qué nos puede decir al respecto, por favor? ¿Cómo está? Bueno, en realidad no es una propuesta, sino es un comentario que hago yo en relación con lo que está sucediendo en nuestro país, ¿cierto? Estamos hablando expresamente, por ejemplo, de Lima ahora y lo que estamos mirando es que cada día fallece más gente, cada día más gente esté infectada. Y entonces, ante esa situación hay que pensar que sea. Yo, por supuesto, soy absolutamente consciente de que muchísima gente necesita trabajar. Pero una cosa es salir a trabajar y otra cosa es salir a amontonar. Una cosa es ir al centro de labores y otra cosa es meterse en un microbus, 500 personas, 500 personas, 500 personas, 500 personas. Entonces, si alguien puede ir a su trabajo sin tener que utilizar un vehículo en el cual se aglomere la gente, aparece perfecto. Entonces, puede trabajar cerca a su casa, dentro de su propio distrito. Es decir, su distrito es rojo y lo que está lavamos de rojo, no es infectada, porque la gente se aglomera, porque la gente no tiene ningún color, la gente no tiene ningún color, no tiene ningún color por el virus. El color rojo de un distrito es por las personas, las personas que están infectadas en ese virus. Y esas personas infectadas en un distrito se tienen que movilizar para ayudar a hacer un trabajo que seguramente es en otro distrito. Seguramente todos los que están trabajando en un programa en otro distrito. Y entonces, ¿cómo voy a hacer un cerco alrededor de un distrito? Sí, estoy señalando que en todo. No, no, no hay que estar saturado. Y al mismo tiempo, ¿quién va a trabajar? Sí, lógicamente, su trabajo queda en un distrito distante. Muchas veces, una hora para ir a trabajar. En un microbus que seguramente está la tarde. Lleno de gente y ganó a manifestar todos. Ese es el concepto, a mí no es simple. El problema no es, entonces... ...y que mi marca me pueda proteger si la uso adecuadamente. Si otras jurisdicciones la podemos tener en transporte, en condiciones adecuadas, centros laborales sin conglomeración, mercados sin acceso de gente, bancos no, peguemos aquí borrados. Entonces, sigamos trabajando. Y eso es imposible. Cuarentena total. Y cuarentena total, no es lo que hemos tenido, realmente es lo que hemos tenido, que es una cuarentena bien, pero anda bien chiquita. El que quiere estar en casa, y el que quiere, para trabajar. Si está, no va a trabajar, es un día bueno que realmente no vaya a trabajar. Va a divertirse, va a pasear, va a hacer lo que... con la misma irresponsabilidad que manejan las normales. O sea, la presencia del virus no le ha quitado lo irresponsable. Es más, hace una respuesta COVID extraordinaria para la gente adentro que la policía, torpemente, por alguna indiscreción que yo no entiendo, va y los saca de su fiesta. ¿Para cómo? ¿Para cómo con su fiesta? Que dejo la gente que se divina. Déjenla ahí adentro. Cállate la puerta simplemente a la puerta y así no se contamina. Se quedarán adentro a que se den una cuarentena o a que pase este problema porque se les ha dicho que deben cuidarse y evitar la aglomeración. Y se van a un lugar a beber. No importa que pegan porque no hay ley seca. ¿Ok? No importa que se distraigan en una fiesta toda la noche como está prohibido estrictamente hablando de la diversión porque está prohibido es el amontonamiento de gente y que luego salgan salgan e insulten a otras personas que no tienen nada que hacer con su fiesta. Y lo peor es que de repente después van a un hospital a buscar que los atiendan y no tenemos cabos ya no hay personal de salud en condiciones de atender a los pacientes. Faltan enfermeras faltan médicos faltan tecnólogos probablemente se infectaron por atender a alguna parte de esta población que no es precisamente muy responsable como que sucede. En buena cuenta que le estáis diciendo. Si podemos mantener un nivel bajo de transmisión del virus para no sobrecargar los hospitales porque ya no hay camas hoy día por lo menos un mes un mes sin sobrecargar los hospitales disminuyendo el número de infectados si podemos hacerlo esto con alguna medida que se le ocurra a quien sea pues estoy totalmente de acuerdo con esa medida que logre hacerlo. Sobre ese punto justo doctor Villena que se le llenan a la casa todo. Si me permite usted propone o bueno ha opinado sobre esta idea de retornar a una cuarentena total para con el propósito de descargar los hospitales. ¿Cuál es el tiempo que proyecta en el que se podría conseguir este propósito este objetivo? En tres semanas aún tenemos los médicos que están infectados en un mes que están volviendo a trabajar. Las enfermeras también volverán a trabajar a los trabajadores de salud dentro de un mes los que están infectados hoy día están a salir de la enfermedad. Todo puede pasar a sus labores y también los hospitales tendrán personal de salud pero hoy día está ausente. No hay suficiente personal de salud en los hospitales. Las camas también prácticamente ya podríamos usar algunas camas de UCI y además se están lanzando nuevas en los próximos días pero no se trata de que hayan más camas de UCI más camas de las generales si no tenemos personal de salud. Ahora se ha llegado hasta restringir el retorno a las actividades laborales de lo que se conoce como la población vulnerable sea por condiciones de edad o de salud pero usted por ejemplo opina de la idea de que también se debe incluir ahí la distancia por ejemplo del trabajador de su centro de trabajos. A ver a ver eso es un concepto sumamente interesante no estamos hablando yo de los que tienen riesgo ¿verdad? En general los trabajadores que no tienen riesgo y que tienen que ir a trabajar lógicamente lógicamente se tienen que hacer algunos cambios en el momento que retornemos al trabajo después de una cuarentena y si no hay otra forma y tenemos que hacerla necesariamente ahora hay que cambiar los horarios de ingreso en los centros de trabajo habrá un grupo que entre a las 8 otro que entre a las 10 y otro que entre a las 12 para por lo menos descargar los paraderos y descargar también los vehículos de transporte habrá que distribuir quienes se quedan en casa hacer un teletrabajo para concluir con las labores que hay en cualquier centro laboral entonces dos conceptos ahí más teletrabajo y cambio de horario tercer concepto es bueno a pesar de todo hay ambientes en los que podrían estar juntos trabajadores juntos hay que reivindarlos entre los mismos ambientes o los ambientes adecuados para que la gente las haga mostrar tiene sentido tiene sentido el pensar en el distanciamiento por lo contrario no para es más yo he señalado en alguna entrevista pero cuatro meses sin estar trabajando adecuadamente y los primeros meses en una cuarentena absolutamente tonta en que la gente sale cuando quiere y la detienen la llevan a la comisaría le piden sus documentos aquí están y lo vuelven a soltar no puede el que sale a la calle cuando hay una disposición gubernamental que no salgan quiere ser detenidos y no vuelve a salir hasta que se acuerda con la zona de lo contrario no estamos haciendo lo que corresponde lo que corresponde es que la gente tiene que entender la buena o de la mala nadie sale de casa y eso es cuarentena y la gente que va a trabajar mantiene distante horarios ambientes inclusive horarios para el comedor tienen que ser diferenciados los grupos que van a los trabajadores en los centros laborales tienen que establecer cada media hora grupos cada media hora de acuerdo al número de trabajadores que tengan que ir a un comedor si es grande o depende de eso el centro laboral establecerá o sea tenemos que de acuerdo y cuánto tiempo hemos perdido y no hemos sido capaces de arreglar las pistas de verdad uno quiere ir de hecho así que uno sabe por dónde ir no sabe por dónde a Santa Anita queda la carretera central y de repente está yendo hacia el este y por la pista que le corresponde no va a estar cerrada porque tiene que ir por el sentido contrario y vea cuántos años esta carretera sigue sin enfrentar qué es lo que le falta a nuestro país para que se hagan las cosas y sabemos qué es lo que puede convertir en algún momento y hay tiempo de que se tomen decisiones por el país todo lo que detrás tiene un propósito externo todo todo o sea no hay una norma y que todos estamos dispuestos a cumplirla con honestidad esperando yo comunicarme con ustedes escucho el gran robo que hay son los equipos de protección personal gracias pongámonos la mano al pecho pues ni siquiera en tiempos de esta naturaleza vamos a ser honestos tremendo dramático realmente es dramático para el Perú le agradezco mucho doctor Villena por este enlace con nosotros gracias buenos días hablábamos entonces con el médico infectólogo Juan Villena ustedes han escuchado bueno la reflexión final la compartimos todos definitivamente necesitamos ponernos la mano en el pecho lo decía el doctor Villena en una situación tan dramática en donde tantas familias peruanas están viendo afectadas gracias